La política colombiana Piedad Córdoba, senadora muy próxima al presidente Gustavo Petro, ha muerto este sábado víctima de un infarto, a los 68 años de edad, iba a cumplir los 69 en los próximos días. Militante de izquierdas mantuvo una buena relación con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. La senadora colombiana ha muerto en Medellín, la misma ciudad en la que nació el 25 de enero de 1955. Piedad Córdoba se adentró en el activismo político en su juventud, en posiciones de izquierda de las que se alimentaron movimientos surgidos décadas después en Iberoamérica, como es el caso del chavismo de Venezuela. La convulsa vida del país, marcada por la violencia de grupos terroristas, llevó a Piedad Córdoba a exiliarse durante un tiempo en Canadá. Fue víctima de un secuestro y tras regresar de su exilio canadiense, sufrió un atentado. Desde hace años compartía militancia en Pacto Histórico. La formación del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien en su día formó parte de la cúpula del movimiento terrorista de ultraizquierda M19. Fue personalmente Petro quien la incorporó a sus listas, según ha recordado este mismo sábado. El hoy presidente de Colombia ha expresado públicamente su pesar por la muerte de Piedad Córdoba, a la que ha definido como una mujer golpeada por una época y una sociedad que luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática. A través de la red social X, Gustavo Petro ha dicho de Piedad Córdoba que su cuerpo y su mente no resistieron la presión de una sociedad anacrónica, que aplaudía los ajustamientos de jóvenes, que odiaba el diálogo y la paz, que odiaba a los negros, a los indígenas y a los pobres, que la trataba como una criminal. También la formación política en la que militaba actualmente Pacto Histórico ha lamentado su muerte a través de las redes sociales. Ha calificado a Piedad Córdoba de incansable luchadora por la paz y la democracia. ¡Gracias!